Tanto el Partido Verde, ecologista de México, consideró que estas modificaciones al texto constitucional garantizan que el Estado mexicano pueda tener incidencia en las políticas de transición a energías limpias, por lo que se pronunció a favor de legislar al respecto. Es esencial que desde el legislativo impulsemos un marco regulatorio claro. Las normativas en la materia deben ser estrictas y las industrias que más contaminan deben ser responsables por los costos ambientales de sus actividades. Nuestro compromiso con la transición energética es absoluto.